Mi alma adora a Dios, Julián, amén, todos los que son para nosotros, al 3 de los 5, 510, 8 de los 5, 718, poderoso Dios, Dios bendiga a todos esos que se siguen conectando ahí, a los sabritos de esa vida, Julián, amén, Dios bendiga de manera poderosa, de manera especial nuevamente, amén, a ley de dos minutos hermanos, para comenzar, amén, tu programa en sus manos es el poder, amén, tendremos, amén, una llamada, amén, una llamada de la cárcel federal, y cuatro llamadas de confinados que estarán, amén, dándonos las palabras a los confinados, amén, en la cual que este programa es de Dios los confinados, amén, y estamos contentos, estamos gozosos, este es el día que hizo el Señor hermano, por lo tanto nos alegraremos, nos gozaremos en su presencia, amén, y estamos contentos, estamos gozosos, amén, porque podemos anunciar, amén, las buenas noticias, el evangelio, amén, hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz, irán andando llorando, amén, el que lleva la preciosa semilla, pero virarán con regocijo, trayendo su cabilla, faro de santidad, 1660M, 100.1 FM, 11 a 12, aleluya, el programa, en sus manos está el poder, amén, estamos contentos, estamos gozosos, amén, y espere, amén, una palabra hermosa, de parte del Dios del cielo, amén, yo te bendiga, yo te guardo. Saludos a todos esos que se siguen conectando, comparte, comparte, creemos que será de bendición, ya que es un deleite para nosotros, poder predicar las buenas nuevas de salvación, es más que un privilegio para nosotros, poder ser el instrumento de Dios, para que esta palabra, la cual lo cambia a todos, la verdad que los hace libres, esta palabra que es bálsamo, que es medicina a vuestras almas, mi alma adora a Dios, a nuestros huesos, eso, pueda llegar a cada uno de ustedes, por medio de las redes, por medio del Facebook, de las redes sociales, por medio de la radio, creemos que Dios va a ser, y ya, más de lo que está haciendo, Él continuará haciendo, porque cada día dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, en esta mañana hay una misericordia nueva que Dios ha extendido, y creemos que si hay una misericordia nueva, hay una nueva oportunidad para ti, hay una nueva bendición para ti, hay un mayor crecimiento en esta hermosa mañana, bendito el Cristo que vive en libertad. Gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya, Dios bueno, Dios poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, que tú nos otorgas, Dios del cielo, de poder anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, tú nos otorgas, de estar en estos contornos, en esta emisora, faro de santidad, Dios del cielo, gracias, porque los cielos cuentan la gloria de Jehová, el firmamento anuncia la obra de sus humanos, un día emite palabra, otro día, otra noche declara sabiduría, Dios mío, gracias, podemos decir de venercer hasta aquí, tú nos has ayudado, gracias, Dios mío, en esta presencia poderosa, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Dios mío, te presento este programa, en sus manos está el poder, Dios mío, a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico, Espíritu Santo, convence de pecadores, justicia de juicio, Espíritu Santo, levanta las manos caídas, a rodillas paralizadas, Dios mío, para que sean sendas derechas para vuestros pies, Dios mío, los ojos, en esta hora, da fuerza al cansado, Padre, los jóvenes se flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová, recibirán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, los que esperan en Jehová, Dios mío, fortalecen, 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 Dios mío, Señor, reprendemos toda mente dividida, reprendemos lo que no sea tuyo, Dios amado, todo argumento, todo altivez que se quiera levantar en contra de tu conocimiento, Dios mío, nulo en el nombre de Jesús, salva las vidas, Señor, consuela, estirpa las dolencias, Dios mío, en el nombre de Jesús, glorifícate de manera poderosa, de manera especial, Dios mío, escóndenos detrás del madero para que sobresalgas tú, Dios mío, Señor, mira los confinados, Dios mío, en las cárceles de Puerto Rico, Padre, la cárcel estatal, cárcel federal, Dios mío, visita cada confinado, visita cada confinada, Dios mío, en el nombre de Jesús, visita los oficiales de custodia, Dios mío, Señor, para tu gloria, para tu honra, aviva tu obra, en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, a la conocer, amén, 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 Dios bendiga, amén, aleluya, de manera poderosa, de manera especial, amén, este es su programa, en sus manos está el poder, amén, la cual preside, amén, nuestro hermano, amigo, el pastor Carlos Damián, la cual no está con nosotros, amén, aleluya, está este que le habla, amén, su hermano, amigo, en el Señor, evangelista, Julián Rosa Vireya, amén, la cual me honro, amén, en militar, en la iglesia, pentecostal, la trompeta de Jesucristo, amén, con mi amado pastor, el pastor Ricardo Rivera, mi amada pastora Dalin Rivera, en el pueblo de Junco, sector Las Piñas, amén, estamos contentos, gozosos, amén, este es el día que hizo el Señor, por tanto, nos alegraremos, nos gozaremos en su presencia, yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba, dijo David, en una ocasión, amén, por eso la Biblia dice, échase oro, Jehová, tu carga, que Él te sustentará, amén, aleluya, y estamos contentos, estamos gozosos, amén, Dios bendiga, de manera especial, los confinados, amén, de Puerto Rico, Dios bendiga a los confinados, que nos escuchan a nivel estatal, el cuerpo ministerial, que nos escucha, toda vida, que nos escucha a los algo de los anchos de Puerto Rico, este es tu programa, en sus manos está el poder, amén, que acaba de comenzar, aleluya, el 787-654-7300, en esta presencia, Dios bendiga, de manera poderosa, al presidente de esta emisora, Pedro de Jesús, su amada esposa, la hermana Miriam, amén, le agradecemos, amén, una vez más, la oportunidad que nos brindan, que nos otorgan, de nosotros poder, amén, estar martes tras martes, anunciando, eh, las virtudes, del que nos llamó, de las tinieblas, a su luz, admirable, amén, presido el ministerio, evangelístico, poder y gloria, junto a mi esposa, la hermana Milagros Campos, amén, le envío un saludo, amén, que esté en mi casa, con mis hijos, amén, se encuentra conmigo, en esta presencia, en esta bendición, el evangelista Michael Calmona, amén, está el evangelista Ángel Marcano en los teléfonos, amén, yo quisiera, amén, que nuestro hermano y amigo evangelista, compañero de milicia, saluda al pueblo, en esta presencia, Michael. Dios les bendiga a todos, como así dijo mi hermano Julián, el hermano Michael Calmona, evangelista, por la gracia y la misericordia del Señor, le mando saludos a mi pastor, reverendo Félix Ller, a los hermanos allá, la iglesia, el Fayo Omega, esos guerreros que todavía siguen peleando la batalla, mi hermosa familia, mi esposa, que está ahí conectadita, está, no está hoy con nosotros en los teléfonos, más está allá en la casa, intercediendo, eso es, porque esto es el ministerio, ministerio, Dios lo hizo, el ministerio que Dios puso en nuestras manos, dándole la gloria y la honra a Dios, le damos las gracias a las personas que nos permiten estar aquí, así como Carlos, el hermano Carlos, Pedro, a esas personas que han creído en las cosas que han creído en nuestras vidas, y que han creído que verdaderamente Dios no hace asesiones de personas, eso es, dice la escritura que los postreros serán últimos y los últimos serán primeros, eso es, dice la escritura que los últimos serán primeros y los primeros serían últimos, pero ¿por qué Dios dijo eso? Pero es que tenemos que escudriñar las escrituras, Dios no está buscando el que corre, sino el que está firme, el que permanece fiel, Él dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo gente valiente lo arrebataría, que en tiempos peligrosos apostatarían de esta fe, más es por la fe que el justo vivirá, nosotros estamos en esta hermosa mañana aquí, es por fe, Julián, es por fe que estamos aquí, creyendo que ya la victoria nos fue dada, mi alma adora a Dios, bendito el Cristo que vive y libertad, ya estamos ahí con la llamada de nuestro hermano Jonathan, bendito Jesús, yo continúo esas vidas que se continúan ahí, continúan conectando. Amén, tenemos una llamada de la cárcel federal, amén, estamos en vivo y a todo color, nuestro hermano Jonathan, amén, 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 Jonathan, Dios te bendiga, Dios te guarde, amén, este que te habla tu hermano, amigo, el evangelista Julián Rosa, está conmigo aquí al lado, el evangelista Michael Carmona, amén, estamos en Fabra de Santidad 1660, amén, 101.1 FM, amén, aleluya, nuestro hermano Jonathan está en la cárcel federal, Jonathan, sé que tienes 10 minutos, unas palabras, amén, de dónde el Dios del cielo te sacó, que conviene que declaremos las grandes cosas que el Dios del cielo ha hecho con vosotros, Jonathan. Aleluya, pues Dios me sacó del labo senagoso, me sacó de la tampa del diablo, hermano, tuve un tiempo que me sentía afligido, me sentía muerto, y le clamé a Dios desde el baño de mi casa, y practicando el pecado, le clamé con un corazón contigo humillado, a los 7 días caí preso en la prisión, y cuando caí en la prisión, hermano, desde que estoy en la prisión, y estoy en los caminos del Señor, no me siento preso, he visto la mano de Dios, he visto la gloria de Dios, me siento libre espiritualmente, antes andaba con miedo, ahora ando con la paz que el mundo nunca me dio, y está la paz que Dios da, un corazón contigo humillado, Dios no despreciará jamás y nunca, antes fui un delincuente, y fue una persona porque no le agradaba a muchas personas, pero le agradaba a Dios, al Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermano, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos malos, y te lo digo, hermano, hay que buscar la presencia de Dios, hay que buscar a Dios, porque el mundo no da paz, el mundo no da vida eterna como Dios la da, aunque estoy preso, me siento libre espiritualmente, hermano, ya les puedo decir, mi vida ha sido un cambio, que yo mismo, a veces me miro en el espejo y digo, gracias Señor, porque soy una nueva criatura, mi Dios Todopoderoso, lo que perdí en el pasado, hoy por basura, lo que tengo ahora hoy por cadáver, es Cristo Jesús, porque con Cristo todo lo he podido, aunque estoy preso, ahora mismo veo como Dios abre las puertas, porque hay que me ha dado luz, hay que me ha dado paz, hay que me ha guiado entre medio las tribulaciones, cuando estaba en el mundo, fui traicionado, fui corrompido, pero aunque estoy aquí, Dios nunca me ha abandonado, el sentido, el sentido, el coger de Dios, el sentido, la victoria en las manos del Señor, lo que el Señor me ha prometido, se me ha ido cumpliendo a su debido tiempo, no el tiempo mío, antes yo quería agradecer al hombre, y nunca el hombre quedaba satisfecho, pero agradecer, esta llamada proviene de una prisión federal, ahora busco agradecer al Señor y no al hombre, y he visto como el Señor ha abierto las puertas, y nunca me ha rechazado, siempre he ido con un corazón contento, humillado, y Él me responde siempre, he aprendido a perturbar, he aprendido a dejar el odio, he aprendido a dejar el rencor, ya no sé lo que es rencor, sino lo que sé que es paz, cuando veo, me encuentro con hermanos, que me conocen del viejo mundo, cuando me ven y me reconocen, digo hermano, y usted bendiga, me dice, ¿quién tú eres? Yo digo, yo no lo tan verde, el de residencial, me dice, no te creo, ¿qué pasó contigo? Dios me dio un golpe para la vida eterna, Dios me rescató del infierno, Dios me levantó donde estaba, antes pensaba que lo tenía todo y era una vida de mentira, todo lo tengo ahora en Cristo que me fortalece, ese es Dios que me ha rescatado y me ha levantado, cuando mis hijos me vieron a visitar, le dijeron mamá, ese no es mi papá, me puse a cantar un chorrito con mi hijo, gozo, gozo, yo quería, Aleluya, pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo del que yo quería, y eso para mí ha sido mucho, veo el rostro de mi familia, de mis padres, cuando me hablan, cuando los veo en visitas, ellos dicen, ese no es mi hijo, yo le digo, madre, este es el hijo que Dios te ha dado nuevamente, fui criado en el evangelio y me aparté, pero Dios tenía un trabajo para mí, y nunca se apartó él de mí, yo me aparté de él, pero él nunca se apartó de mí, y yo lo veo día a día, día a día, una vez mi mamá me dice, oye hijo, esa paz que tú tienes, no la entiendo, y yo le digo, el Dios que tú me enseñaste desde chiquito, las semillas que sembraste, es el que me ha dado esta paz, la paz que Dios nos da, hermano, el mundo no deja nada, sin embargo, Cristo te da, vida eterna, para vivense, en el nombre de Jesucristo, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que muere en nosotros, es nuestro guillador, día por día, aunque estamos presos, estamos libres espiritualmente, no le temo a nada, porque, porque ando con Cristo Jesús ahora, y mi trabajo, para el que resucitó, en la cruz del Calvato, y dejó nuestros pecados, y nuestra tolerancia, en la cruz, mi alma, te amo, y toda la gloria, y toda la obra tuya, amén, Jonathan, sé que te quedan unos minutos, porque son 10 minutos, por la situación del coronavirus, amén, últimas palabras a los confinados, a tu familia, a los familiares, a las vidas que nos escuchan, que no teman que lo que está pasando, que se rellenen de la mano de Dios, que Dios es la entrada, y Dios es la salida, es el alfa, y es el omega, el que murió por nosotros, busquen de Dios, que Dios los está esperando, con las manos abiertas, vino a buscar al pecador, vino a libertar a los enfermos, confíen en Jesucristo, que con él está el poder, amén, aleluya, estamos contentos, estamos gozosos, amén, aleluya, amén, fueron palabras, amén, aleluya, alabado sea Dios para siempre, amén, Jonathan, hermano, confinado en la cárcel, amén, federal, amén, fuera de Puerto Rico, aleluya, amén, aleluya, y sabe una cosa, todavía lo tenemos aquí, Jonathan, creía que se había ido, amén, aleluya, amén, sigue ahí, Jonathan, hasta que tumben, amén. ¿Qué le puedo decir, hermano? Le mando salvo a la familia, este es verdadero Jonathan, que Cristo le formó, vamos para adelante, le pido que me apoyen en la calle, que me ayuden siempre a seguir buscando al Señor, que, 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 a mi familia, que sigan conmigo, que no es por teléfono, no es de vista, voy a caminar en los caminos del Señor, porque Dios me ha dado gozo, me ha dado victoria, y me ha sentido victorioso en las manos del Señor, que nos arreglendemos, porque Dios quiere que nos arreglendemos de sus manos, en el mundo, no hay nada, el mundo es de mentira, el mundo es de mentira, pero Dios es, es, es real, y yo le he visto, hermano, yo le he vivido, le he vivido por experiencia, y he visto, he visto a la mano de Dios, el pueblo, al confinado, Dios es la solución, Dios es la solución, el único amigo que tú tienes se llama Jesucristo, no confía en el hombre, si no confía en Dios, maldito el varón, esta llamada proviene de una prisión federal, maldito el varón que confía en otro hombre, pero cuando tú confías en Jesucristo Nazaret, ese es si no te va a dejar en vez de ti, ese es amén, amén, aleluya, Él se va a andar, Él se va a andar contigo, siempre, en circulación, en angustia, y cuando te sientas débil, Él te va a levantar, porque cuando yo me sentía débil, que yo lloraba, en los pisos de mi casa, cuando reclamé a Él, Él me rescató, el himno, gloria a Dios, la prisión para mí no es una prisión, para mí es una victoria, que es una bendición, porque hoy en día mi familia me escucha, mis hijos me escuchan, mis primos me escuchan, mis tías me escuchan, eso ha sido victoria, en el nombre de Jesucristo, amén, 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 aleluya, Amén, Jonathan, y te pregunto, ¿qué estás haciendo, fortaleciéndote en la oración, en el poder de su fuerza, en la escritura, amén? En la lectura, hablando, ayudando, trabajando, predicando, evangelizando, el Señor me ha llevado predicando en varias prisiones, pastoreando, me ha llevado evangelizando, levantándome día a día, y esto día a día, este Señor ya me lo había mostrado, y mira, lo que nosotros pensamos que no se puede, para Dios no hay nada imposible, esto más con fuerza, esto más, amén, Señor prometió en sus manos, Él lo va a cumplir a su tiempo, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, estamos contentos, estamos gozosos, amén, aleluya, Michael, amén, desde la prisión federal, amén, aleluya, se cumple la Biblia, hermano, amén, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todos, Jehová me recogerá, amén, Él te recoge, Él te levanta, te restaura, amén, pone tus pies sobre peña, endereza tus pasos, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, por los siglos de los siglos, en Él no hay mudanza, ni sombra de variación, su brazo no se ha cortado, todavía Él levanta, te restaura, Él conoce tu condición, se acuerda de que tú eres polvo, hermano, Él conoce las aves del cielo, las bestias del campo, amén, Él conoce, amén, tu situación, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, de los que le temen, Michael, amén. Eso es así, Julián, y ve cómo se está confirmando esa palabra, cuando nosotros nos encontramos ahí en el parking, lo primero que empezamos a hablar es de las promesas, y yo le decía a Julián que este 2020 ha sido un año de cumplimiento desde el día uno, porque no importando lo que estamos viendo y aconteciendo en los aires, en el núcleo espiritual, en el núcleo terrenal, en la atmósfera, todo lo que está aconteciendo, aún así yo estoy viendo el cumplimiento de Dios, queriéndose decir que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso es. Julián, es que nosotros tenemos que entender, y gloria a Dios que esto es un programa de presos, porque ahora mismo Jonathan estaba hablando, y él decía que él estaba preso, más él se sentía libre. Amén. Quiere decir que es que hay personas que en el mundo son prófugos de Dios, y personas quieren vivir una vida siendo prófugos de Dios, y siendo prófugos de Dios se convierten en prófugos de la justicia. Eso es. Y ahí es cuando viene el choque, entre estás corriéndole a dos bandos, estás corriéndole a Dios, más estás corriéndole a la justicia terrenal, porque Dios es justo, Él es justicia, de Él hermana la justicia. Eso es. Más justo que Dios no hay nadie, y muchas veces su justicia no la comprendemos, porque somos tan malos que no la merecemos. Eso es. Y entonces Jonathan hablaba, Julián, de que él estaba preso, más su alma no estaba presa. Queriéndose decir que él estaba en una casa, él estaba en un nuevo hábito, él estaba en un nuevo lugar, él estaba en donde Dios quería que él estuviera, para que él dejara de ser prófugo de Dios. Una nueva novedad de vida. Un nuevo parecer, una nueva mentalidad, un nuevo vocabulario, porque eso es lo que hace Dios, Julián. Yo recuerdo cuando yo caí en la prisión, Dios cambió mi vocabulario. Amén. Pero porque es que él dijo una palabra bien clave, que Dios no desprece un corazón con Cristo y humillado. Amén. Y hay muchas personas que se encuentran en prisión, en estos momentos, que aún no han querido dar su brazo a torcer. Eso es. Hermano, vamos a hablar de esto claro. La verdad es lo que hace libre. Amén. Dios no tiene compromiso con aquel que no se compromete con Dios. Mi alma adora a Dios. Dios está haciendo grandes cosas en su grande misericordia. Eso es. Pero Dios no tiene compromiso con el hombre. Al contrario, el hombre tiene compromiso con Dios. Amén. El hombre tiene muchas cosas que le debe, mucho que pagar. Amén. Hoy yo me levanté la mano y me decía, te debo más que ayer. Eso es. Dios, yo te debo más que ayer. Eso es. Pero hay personas que están en esta condición, siendo prófugos de la justicia, la justicia los atrapan y ahí es cuando Dios quiere cautivarlos y ni aún en la prisión. Ahora mismo, personas que nos están escuchando en prisión, aún no han querido ceder a Dios, no se han querido entregar a Dios. Y nada impide, hermano. Aquí, aquí los barrotes, amén, no impidieron a Pablo y a Sila, amén, amén, invocar el nombre de Jehová. No te metas por ahí, Julián. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Amén. Pablo y Sila, amén, dentro del calabozo los azotaron en el cepo. Amén. Estas personas honraron a Dios. Estos hombres de Dios dentro de una prisión, amén, honraron a Dios. La iglesia, amén, está en sus casas. Los confinados están presos. Amén. Pero eso no impide que tú te acerques a Dios. Eso es así. Porque el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. amén. La Biblia dice, amén, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Nada impide que tú adores a Dios. Nada impide que tú te acerques a Dios, que ores sin cesar. Claman los justos, Jehová los escucha. Amén. Los libres de sus angustias. Amén. Y Pablo y Sila, en el preso, hermano, honraron a Dios. Y Dios honra a los que le honran. El que sacrifica la alabanza, honra a Jehová. Eso hizo Pablo y Sila. Amén. En la cárcel, Michael, honraron a Dios. Amén. Y Dios quiere que el preso, aunque esté en la cárcel, usted se acerque a Dios. Porque Dios vino a dar, amén, apertura de la cárcel. Dios vino a vendar las heridas. Dios vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, hermano. Aleluya. El preso agobiado no morirá en la mazmorra, ni le faltará el pan, dice la Biblia. Será libertado pronto. Por eso el salmista dijo, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová, Michael, en la tierra de los vivientes. Y cuando nosotros vemos esta escena, es como la misma película con diferentes actores. Eso es. Mira qué cosa impactante es esta. En los tiempos que nosotros estamos viendo, Julián, es la misma película con diferentes actores. ¿Cuál es? Es una misma película, es un mismo círculo, es el mismo núcleo. Dios sigue usando sus mismas herramientas, porque las herramientas de Dios son efectivas, no fallan. Es que cuando Dios tiene una herramienta, Dios la usa, las herramientas de Dios no fallan. Eso es. En él no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Amén. Amigo que tú me escuchas en esta hora, si tú te encuentras en una prisión, no es porque Dios no te ama. Algo que dijo Jonathan, que me impactó, que yo digo que es el centro del cristianismo, es el centro del poderle servir a Dios con toda libertad, es el perdón. Eso es. Julián, hay personas que se encuentran en prisión, que todavía no han perdonado. Y mira lo que dice él, y tenemos unas llamadas ahora, amén, tengo cuatro llamadas, amén, y mira esto, Michael, él dice que en la visita, dijeron, este es otro hombre, otro hombre, este no es mi hijo, amén, este no es mi papá, ¿por qué? Porque el corazón alegre, alaba al mami a Jehová, el mose rostro, el mante salabanza, amén, es que sus cadenas habían sido rotas, amén, y ahora no habían demonios, ahora había paz que sobrepasa todo entendimiento, gloria a Dios, Dios, amén, lo libertó, si el hijo libertare, serás verdaderamente libre, conocerás la verdad, la verdad os hará libre, y un hombre que es libre, se le ve en la cara, se le ve en su comportamiento, porque es de adentro, alaba a Dios, es de adentro para afuera, Julián, es que lo que Dios hace, lo hace de adentro para afuera, Dios nos, oye, vuelvo y repito, cuando nosotros comenzamos en la, yo dije, que el Dios que nosotros le servimos, no hace cosas pequeñas, porque él es un Dios grande, amén, y entonces dice la escritura, en el libro de Jeremia 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de qué, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, eso es, para darles el fin que esperan, amén, entonces me invocarán, y vendrán, y orarán a mí, y yo los oiré, amén, qué lindo, hay una presencia linda, tengo, amén, una llamada, otro, 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 otro testimonio vivo, amén, ángel, Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos en Faro de Santidad, 1660M, 100.1 FM, amén, gracias Miguel, por esa bendición, Miguel nos está ayudando, cinco minutitos, ángel, amén, de dónde Dios te sacó, amén, qué Dios hizo, ángel, en tu vida, amén, gloria a Dios, que bendiga a toda la audiencia, amén, para Santidad, amén, a los hermanos, los muchachos que nos escuchan, a través de la radio, Dios ha sido bueno, responda al nombre de las reyes y venas, y por la gracia del Señor, amén, también fuimos rescatados por Dios, amén, en la cárcel de tu hijo, amén, estuve en la cárcel de Guayama, la cárcel que llama, la cárcel de Dios, 945, para comenzar a escribir una sentencia, de los 29 años, ¿cuánto, cuánto, cuánto, ángel, cuánto, 99 años, escuche bien, soy, 99 años, aleluya, el 8 de mayo, de 1993, yo llegué a la cárcel, un jovencito de 25 años, amén, entonces, no entendí este proceso, no sabía, qué quiero pasar conmigo en esto, si alguna vez iba a pedir o no, después de esta sentencia, pero lo que yo no sabía era, como decían ustedes, hablando de publicidad, el propósito de Dios, responder a Dios, amén, como decía el joven también, amén, hay que responder al llamado, uno no puede seguir, amén, parado en la suya, tienes que responder al llamado, y cuando tú respondes el llamado, él va a ver el resultado, amén, a los 4 años, amén, hermano, a los 4 años y 6 meses, yo salí de controversia, a los 8 años, salí con una mediana de controversia, a los 4 años, a los 8 años, yo tenía custodia misma, y yo estuve gozando con una custodia misma, más de 18, 19 años, yo salí, exactamente hace 10 meses, yo salí de la cárcel, amén, yo pagué la puerta, el 12, el 12 de junio, del año pasado, el 19, yo salí, estoy en 17, tu libertad bajo palabras, amén, pero Dios, abrió la puerta, amén, y yo hice este proceso, de cautiverio en mi vida, de ficción, amén, de aislamiento, para trabajar conmigo, eso es, amén, claro, yo prediqué, el 13 de domingo, conmigo, precisamente, yo prediqué, a través de, el 12 de junio, con un, con una iglesia, en Estados Unidos, y en su página, y la palabra de Moisés, lo dijo Moisés, con el pueblo, ese pueblo, pasó la situación, el cerebro, el pueblo es el que entrenó, y Moisés bajó y le dijo, si no está por llevar, amén, juntése conmigo, y los delitos, se juntaron con él, entonces Moisés, dice que hay que empezar a matar, las cosas, que los distraen, pero los alejan de mí, eso es, me dio ese proceso, para trabajar con el cómodo, y hacer los interposos de ellos, y eso es lo que Dios, esa experiencia, yo me puse, yo tengo un uniforme, lo tengo, de custodia mínima, y me lo puse, para ministrar, amén, y con eso, le dije, a la gente, mira, yo puse un cautiverio, para mirar conmigo, estoy usando ese proceso, amén, aleluya, amén, gracias Ángel, para nosotros, fue de honra, tenerte en esta bendición, gracias Ángel, amén, aleluya, tenemos unas peticiones, amén, Michael, léelas, para hacer la otra llamada, dice aquí, saludo a los confinados, María Claudio, oración, por su, llano, por cansar, por consuelo, consuelo, amén, de parte de Ángel, amén, Marcano, saludo a sus pastores, amén, lee este chat, Michael, Juana Rosa, saludo a mi hijo Andrés, Juan y Abner, que están en la Federal de Guaynabo, me siento muy orgullosa de mi hijo Andrés, Santana, que está pastoreando el 3A, los quiero mucho a todos, Rosa, Dios les bendiga a siervos, no se rindan, saludo a mi amado esposo, cueto, que lo amo, confiada, y estará en casa, milagro, campo, alábalo, mi esposa, yo te bendiga, un abrazo, mi amada esposa, ahí dice, Dios les bendiga, que el Señor los continúe usando con poder y gloria, oración para las naciones, completa, y para todas esas familias de guerra, que no se rindan, ni suelten, sus esposos, su esposa, Mishael, amamos tu familia, saludos, los amo un montón a ustedes también, saludos para Casco, de la cárcel de Ponce, estaremos, Carlos, Damián, estaremos haciendo un clamor, por los confinados, únete, vamos, escríbeme, escríbeme uno al clamor, la hija de pequeña del Señor, Dios les bendiga, envío saludos a mi amado novio confinado, José Vázquez Marín, que está en la, en escuchando, en la institución de Bayamón, 292, ok, el Santo Jesús es palabra, con promesa a los que ama, al Señor su utensilio, y que son los ministerios, no todos tenemos la misma visión, no todos tenemos la misma visión, pero tenemos que tener el mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, eso es, gloria a Dios, tenemos otra llamada, amén, de nuestro hermano Abraham, también nos llama William Ramón Aponte, saludos y familia, Abraham, Dios te bendiga, estamos en Fuerza Santidad, 1660M, 100.1 FM, Abraham, es cinco minutitos, palabras de saludos, a los muchachos, de donde Dios te sacó, Abraham, Abraham, bendiga a todos, mi nombre es Abraham Fanchi, como ya dijo nuestro hermano, y, Dios me sacó, de las presiones, como muchos de los oyentes, que están expulsando, en la mitad bancada, amén, y, salió, de la 308, de Bayamón, eso es, Amén, 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 y, y fíjate que, yo meditaba, en una palabra, en la palabra, en el 51, en la palabra, en el 51, versículo 13, en la parte 6, ese versículo dice, pero en donde está el fulor, pero en donde está el fulor, del que aflige, Amén, en donde está el ojo, del que te aflige, dice, el preso rociado, será libre pronto, no morirá en la macorra, y le faltará un mal, y yo meditaba en esta palabra, porque, en donde está el enojo, del que te aflige, Amén, en donde está, la furia, del que te pone obstáculo, del que te pone desánimo, en la vida, Amén, en donde está, en donde está, en que Dios, Dios va a tener ejército, está cerca de ti, y te va a sustentar, y te va a dar pan, y está contigo, como poderoso gigante, Amén, Abraham, que cuando te pone desánimo, él está ahí para darte la mano, Amén, Abraham, y, y, rapidito, tóngase otra llamada, a quien le envía saludos, de los muchachos allá, le envío saludos, a nuestro hermano, Ramón, el director de la Banda de Nación de Libertad, el director de la Banda de Nación de Libertad, al pastor Alexander, y a todos los muchachos, de 1172, y a todos, todos de la prisión, Amén, Amén, gracias, Abraham, un abrazo, y nos sentimos contentos, hermosa, hermosa porción bíblica, un abrazo, Amén, Julián, yo quería leer esta porción bíblica, lo que así, tú vas a otra llamada, Amén, en el libro de Proverbios 12, donde dice, las palabras de los impíos son acechanza, para derramar sangre, mas la boca de los rectos, los librará, eso es lo que estamos aquí, en esta hermosa mañana, palabras de aliento, que creemos en Dios, que los libertará, es que cuando tú estás en esa prisión, ya tú tienes que cambiar tu manera de hablar, tu manera de pensar, bendito Dios, Aleluya, tengo, Amén, la llamada de nuestro hermano Néstor Nieves, Dios te bendiga Néstor, faro de santidad, 1660M, 100.1 FM, estamos en vivo, palabras de saludo, Néstor, a los confinados, Amén. Amén, Amén, Dios le bendiga a todos, realmente, sumo de gozo, verdad, para que esta hermosa mañana, a través de, de estas líneas, verdad, así que saludamos, también de parte de nuestro Señor Jesucristo, a todos los confinados, Dios Señor, también a las instituciones, que están en Puerto Rico, de parte de este, tu hermano Néstor Nieves, perseveramos en la iglesia, la iglesia de oración y misionera, a evaluarte la verdad, Amén, y pastor hermano, Jorge Andino, y estamos contentos, Amén, de estar en esta hermosa mañana, Dios Señor, llevando palabras de aliento, Dios Señor, Amén, y unas palabras, a los confinados, Néstor, de tu parte, Amén, Amén, Dios Señor, de hecho, quiero, quiero, quiero enviarle saludo, también, a, a, especialmente hermano, a Joseph, Amén, Amén, a Raúl Colón, a Santiago, Ben Haimer, del Señor, Amén, del Señor, Amén, quiero traerle la palabra de aliento, y es que, en medio de, de esta situación, del Señor, que posiblemente, ellos estén pasando, del Señor, que posiblemente, las cárceles de la misma, estén, desrestringidos, verdad, a ciertos privilegios, que tienen ellos, Amén, yo les exorto, que los puedan con calma, Amén, del Señor, que todo en el tiempo, el Señor, es mejor del Señor, así que, Amén, exortamos, Amén, a la iglesia, a que no desmayen, sino que perseveremos en oración, en el ayuno, Amén, del Señor, en la lectura de la palabra, que aprovechemos el tiempo, como decía el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, del Señor, de ser sabios y prudentes, del Señor, Amén, del Señor, y teniendo por, verdad, por costumbre, la oración, la oración es una cosa importante, Amén, del Señor, que os doy gloria a Dios, porque eso es lo que me ha dado resultado, a mí, la libre comunidad, yo salí el 28 de agosto, del Señor, desde el año pasado, apenas llevamos meses, del Señor, pero Dios nos ha prosperado, pero Dios nos ha prosperado, del Señor, hoy día, pues, tenemos, de la obra, compañía de placería, hoy día, pues, tengo mi esposa, tengo mi casa, tengo mi hogar, Amén, estamos firmes, estamos fortalecidos, en el Señor, Amén, todos podemos en Cristo, que nos fortalece, en el Señor, que nos se nombra, Amén, gracias Néstor, un abrazo, y nos veremos pronto, Dios mediante, gracias por esas palabras, Amén, Amén, y se le bendiga a todos los hermanos, que hay que escuchar, Amén, Amén, Michael, tenemos unas peticiones más ahí, estamos, Amén, a ley de una llamadita, Amén, para seguirle en esta presencia, Amén, dice aquí, Adabae, José García, confinado, oración por fortaleza, eso es, vamos a ir a darle unas lecturas, a lo que, así conseguimos la llamada, oración por salud, dirección, Dios les bendiga, orgullosa de lo que Dios ha hecho, con mi hijo, mi Chael, te amo, esa es mi mamá, ya está allá afuera, estamos orando por ella, pero es que ella ha visto, unos hechos, ella está viendo, lo que estamos hablando aquí, que hay un cambio, unos hechos, que cuando Dios toca, tiene que pasar algo, eso es, mi alma adora a Dios, que cuando Dios toca la vida de una persona, algo tiene que acontecer, eso es, porque él es el Dios grande, él es el Dios soberano, él es veraz, y cuando yo le hablo a ellos, ellos están viendo, que ya no les está hablando, el mismo Michael Carmona de antes, oye, Julián, y así, antes de que esta llamada, la recibamos, estaba leyendo un mensaje, donde mi tía me escribió, y me dijo, Michael, Michael, leíte este mensaje, de hace nueve años atrás, un tío que falleció, y este tío, escribió en el Facebook, para Michael Carmona, tú no sabes, cuántas personas, se han unido en oración, no tienes idea por ti, es tiempo que tú madures, y necesitamos un nuevo Michael Carmona, eso fue nueve años, pasaron dos años, él escribió esto para mí, y hoy 2020, él murió, él falleció, y hace varios años, pero cuando yo leí esto, yo dije, Julián, tú sabes lo que yo le contesté, para que lloren los míos, van a llorar los otros, pronto los veo, tengo la llamada aquí, amén, que lindo, gloria a Dios, amén, Dios te bendiga, de manera especial, Carlos, estamos en vivo, Favre Santidad, 1660M, amén, Carlos, cinco minutitos, palabras de saludo, y de soltación, a los confinados, amén, 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 Aleluya, pero salimos de la 308 Ahí del teatro Y aprovecho esta oportunidad Para darles un abrazo Te invito a mis hermanos Que están ahí en la prisión En la 308, del teatro Y con diversidad allí Y a todos los muchachos Y decirles que se puede Amén Se puede en Cristo Aleluya, a mi nadie me tiene que contar Cómo uno se siente dentro de la prisión A mi también Se me bajaron las manos A mi también me sentí solo A mi también Me confundí Muchas veces Aleluya Y sentí soltarlo todo Aleluya Pero Dios siempre estuvo mirado Y de esos 20 años Casi 14 Estuvimos sirviendo la Dios tras la reja Aleluya Y a mi también, aleluya Con ese carguría Que a los muchachos hay Aleluya También un momento Sentimos que la fuerza Se nos ponió dentro de la prisión Pero lo podemos decir en Venezuela Amén Amén Gracias Amén 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 Y último saludo Y que sigan Amén Amén Gracias Qué débil Fuerte soy Amén Correr el justo Será levantado Y ese es el propósito De este programa Nosotros poder transmitir Amén Las experiencias Amén Que como lo hizo con nosotros Todavía lo hace Porque no cambia Todo hombre es mentiroso Pero Dios se verá La postura de Dios Es la misma Yo hablaba Con nuestro hermano Michael Hace unos minutos Antes de entrar Amén A la emisora Que estaban Amén Desinfectando Responsablemente Amén Y yo le decía Michael Dios del cielo Siempre Ha estado atento Porque el ojo de Jehová Atalaya Toda la tierra Amén Pero Amén En estos tiempos Si Dios Amén Está más atento Es en estos tiempos Amén A la iglesia El comportamiento tuyo Tu postura Amén Amén En el día malo En el día de la adversidad Amén Por eso la Biblia dice Hermanos míos Tener por su mogoso Cuando halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Y tenga la paciencia Su obra completa Y yo le decía Michael Si algo El Dios del cielo Está haciendo En este tiempo Es observando Porque es bíblico Quien como Jehová Que se siente En las alturas A mirar Amén La tierra De los vivientes Amén A mirar A examinar Dijo el salmista Amén Y es momento De nosotros Amén Donde estemos En la cárcel En la casa Con la enfermedad Amén Nosotros poder Amén Morrar a Dios Amén Nosotros poder Amén Acercarnos A Dios Nosotros poder Vivir humillados Bajo la poderosa Mano de Dios Para que los exalte Cuando fuera el tiempo Amén Michael Vamos arriba Cuando nosotros Estamos escuchando Estos testimonios Claramente Algo que me impacta De cada uno De ellos Es que ellos Entendieron Que la película De ellos Se la pusieron En pausa Que ya no Que ya no Se trata De lo que Ellos Piensan De lo que Ellos Quieran Hacer Que se Trata De que Dios Tiene que Hacer Algo Urgente Es que Llegó El momento De la intervención De Dios Con tu vida Eso es Tiempos peligrosos Los cuales Estamos viviendo Que muchos No han entendido Que ya la película Se la acabó Eso es Que ya tú Estás en la prisión Que ya tú No vas a hacer Lo que tú Hacías antes Algo que Tenemos que Entender Julián Y es una realidad Que tenemos que Háblale Cuantas mujeres Hay presas En estos tiempos Porque estas mujeres Lo dieron todo Por sus esposos Estas mujeres Están presas Muchas de ellas Porque se la vivieron Hasta lo último Y esto es algo Que se tiene que Hablar Porque es que Tenemos que Reflexionar Tenemos que Meditar en la verdad Porque tenemos Que volver al comienzo Donde todo comenzó Donde Frena Te capacita Y dir Donde todo comenzó Vamos a volver al principio Y muchas veces Olvidamos las mujeres Julián Cuando las mujeres Algo que cuando se enamora Lo da todo Por el hombre Porque mi esposa Yo recuerdo Yo en el mundo Esa mujer Hacía lo que yo le pidiera Porque yo lo hacía Por amor Y entonces Hay muchas mujeres Que están olvidadas Confinadas Cuando estas mujeres Todo lo hicieron Por amor Necesitas algo En la prisión Esas mujeres Hacen lo que sea Van y lo llevan para allá Se buscan el problema Con quien sea Lo que sea Y muchas de estas mujeres Son marcadas ¿Por qué? Porque hubo un principio Eso es Porque hay que ir A donde todo comenzó Donde comenzaron Los errores La falta Para que nosotros Podamos identificar Cuál es el área Que tenemos que arreglar En nuestras vidas Eso es Y cada una de estas personas Que hablaron ahora Identificaron Que ellos tuvieron Que entender Que la película Se le paró Dios es el que le pone Pausa Y el que le da play A la película Del ser humano Él dice Que él guardará En completa paz Aquel cuyo pensamiento En Dios persevera Si tú quieres estar En completa paz Preso Que me escucha Confinado Amigo Todo aquel Que esté escuchando En esta hora Si tú quieres estar En completa paz Cuando hablo de paz Es paz espiritual Paz en tu mente Paz en tu alma Todo tu entero ser Está en paz No importando Lo que acontezca En ti hay paz Amén Y cuál es la única medicina A esa paz Que él guardará En completa paz Aquel cuyo pensamiento En Dios persevera Michael ¿Qué tú quieres decir Con eso? Si Que en 24 horas del día ¿Cuántas horas Tú estás pensando en Dios? Eso es ¿Cuántas horas Tú estás dándole Gracias a Dios? ¿Cuánto tiempo Tú estás tratando De sacar Para agradar A Dios Para hacer algo Para la obra De Dios Ahí es cuando Verdaderamente Tú dices No hay paz Para el impío Dice la palabra Más para el que En él persevera Hay paz Hay plenitud De gozo Amén 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 No Y hay una presencia Linda Y una de las cosas Hermano Mire Una de las cosas Que yo medito Amén Que uno de los Todos los testimonios Amén Usted ve Amén La postura de Dios Que Dios a todos Amén Le estrechó su brazo Levanta esa mano Amén Porque cuando el hombre Cayere No quedará postrado Porque Jehová Lo sostiene de la mano Dice la Biblia Jehová vino a buscar A salvar lo que se había perdido Él levanta del pueblo Al pobre Al menesteroso Para sentarlo Con los príncipes De este mundo Aleluya Amén José Amén De la cárcel Salió a reinar Aunque en su reino Nació pobre Amén Dios Amén Todavía lo hace Dios Aleluya No ha cambiado Aleluya Por eso la Biblia dice Que algunos confían en carro Otros en caballo Vosotros en el nombre de Jehová Tendremos memoria Hermano Amén Y nosotros tenemos que seguir Hacia adelante hermano Aleluya Porque esta leve Tribulación momentánea Producen nosotros Un mayor eterno Peso de gloria No mirando lo que se ve Lo que se ve es pasajero Lo que no se ve es eterno Hermano Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Te librará Jehová Aleluya Juntamente con la prueba Él te va a dar la salida Hermano Nosotros tenemos que entender Que Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestra Nuestra Tribulación Por lo tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Ni se traspasen los montes Al corazón del mar O sea Tenemos que estar quietos Y reconocer Que Jehová Está con nosotros Jehová de los ejércitos Está con vosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Dice la Biblia Hermano Aleluya Entonces Me llama la atención Porque El Dios del cielo Los impactó A los cinco llamadas Que tuvimos Amén Hubo el mismo impacto Michael ¿Quién salió adelante? Alaba a Dios El que arranca adelante Siempre es Dios Algo que nosotros Tenemos que entender Quien siempre da El brazo a torcer El primero El primero es Dios Dios siendo Dios Es el primero Que se humilla Cuando venimos a ver Yo miro esta escena Y yo veo que Dios Cuando yo estaba en el mundo Sin fin y sin esperanza Dios siempre estaba ahí Dándome un toque Tú tú Oye hijo mío Oye Oye Michael Esto no son los caminos Oye Michael Esto no es la forma Oye Michael Y cada persona Que llama Lo primero que escuchamos De ella Es que Dios Los tocó Y es bíblico Porque el salmista dice Te haré entender Y te enseñaré el camino Que debes de andar Sobre ti fijaré mis ojos Amén Y sabe que dice la Biblia Que Jesús Amén Siendo hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Alaba a Dios Para siempre Jesús siendo hijo El Dios poderoso Amén Lo hizo padecer Y por lo que padeció Aprendió la obediencia Y fue obediente Hasta la muerte Y muerte de Cruz Amén Y Dios quiere que nosotros Podamos ser obedientes En este momento adverso En este momento De cumplimiento En esta adversidad Que nosotros Podamos entender Y podamos decir Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo Me levantará El Dios del cielo No te va a dejar El Dios del cielo No te va a abandonar Él va a estar con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo El apóstol Pablo Dijo ¿Quién me separa Del amor de Cristo? Ni lo alto Ni lo bajo Ni amenaza Ni espada Ninguna cosa creada Me separan Del amor de Cristo En todas las cosas Somos más que vencedores Aleluya Que nos amó Dice la escritura Julián Dice Que lindo es poder Escuchar la sabiduría Hablando porque Está entendido entre nosotros Pues busqué a Dios Y la sabiduría Hablando en el libro De los proverbios 8.13 Se dice En el 12 Yo la sabiduría Habito con la cordura Y hallo la ciencia De los consejos Eso es Mira esto Yo la sabiduría Habito en la cordura Y hallo la ciencia De los consejos Eso es Que es que los Los que están presos En estos tiempos Son los más consejeros Que tienen Eso es Son los más voces Que están escuchando Pero cuando venimos a ver No hay un cambio en ellos Julián Es que esta es la verdad Que hay que hablar Eso es No ha habido un cambio en ellos Porque no han escuchado El consejo correcto Y hay algo clave Que tú ves en una prisión Amén Diferentes confinados Amén Y uno Escuchando a otro hombre Hasta por seña se habla Y maldito el hombre Que confía en otro hombre Pero cuando hay uno Amén Que se acerca a Dios Aunque tenga una sentencia De 99 De 20 De 4 años Amén El que se acerca a Dios Tú ves que Dios lo perdona Tú ves que Amén Dios lo levanta Tú ves que comienza A hablar diferente Tú ves que vas a sociales Amén Y el comité le habla Otras cosas Tú ves como Dios Abre puertas Y camina en el desierto Y ríos en la soledad Porque el que se acerca a Dios Dios se acerca a él Hermano Aquí Amén El que busca a Dios Le halla El que le toca Se le abrirá Lo dice la escritura El que pide recibe Eso es El que busca haya Y el que llama Se le abrirá Si en esta hora Tú llevas tantos años De preso Y aún no ha acontecido Nada en tu vida Déjame decirte Que el problema eres tú ¿Cuál es el problema Que tú tienes? Que todavía no has pedido Que todavía no has tocado Que todavía tú no lo has llamado Mi armador a Dios Que todavía tú no lo has permitido A Dios Que pueda hacer una obra Tú todavía no te has puesto En las manos del alfarero Él dice que sus misericordias Son eternas Y él no se olvidará De la obra De sus manos Mi armador a Dios Y cuando yo estaba En esa prisión Julián Lo primero que yo hice fue Tirarme de rodillas Eso es Lo primero que yo hice fue Arrepentirme Y esa es la postura Que Dios le gusta Y ahí es cuando Dios Esa es la escena perfecta Para que Dios Pueda romper las caderas En tu vida Mi armador a Dios Eso es Amén Estamos contentos Hay una presencia ¿Cuánto nos queda Miguel? ¿Cuánto nos queda? 10 Amén Nos quedan Amén 7 minutitos Queremos leer las peticiones Dios bendiga a todos esos Que se siguen conectando Amén Dios bendiga Amén Estamos en vivo Bajo el Facebook Amén De nuestro hermano Michael Amén El Facebook De favor de santidad Michael Carmona Dios bendiga Todas esas vidas hermosas Amén Nos llama Amén Define López Oración por familia Vecinos Amén Y todos Amén Saludos a los confinados Oración y fortaleza Amén Dios les bendiga No dejen de testificar Alaba a Dios para siempre Amén No podemos dejar de testificar William Ramón Aponte Por salud y familia Amén William Julián Aleluya Alaba a Dios para siempre Héctor de Jesús Saluda a los confinados Amén Marta Claudio Oración por su Amén Por su vecino Amén Está cansada Dios da fuerza en este día Amén Aleluya Saluda a sus pastores Alaba a Dios para siempre Amén Nos escribe Amén Luis Saluda a todos los presos Amén Te amo Orando Palante Dios Amén Mecánico Amén Dice Dios Cambia Dios Dios cambia Amén Seguro que si Amén Dios cambia Seguro que si El Espíritu Santo Convence al hombre De pecado De justicia De juicio Naida Eso es A toda verdad Y a toda justicia Siga Con las peticiones Es que Dice Lloyd Saludos para Caco De la cárcel De Ponce Saludos a todos Los presos Estamos orando Por ellos Palante Palante Dios Cambia Y eso Amén Es que El propósito De Dios En la vida Del ser humano Es cambiarlo Julián Eso es Dios no Nos llama a nosotros Para que Permanezcamos En las aguas Estancadas Es que Cuando Este hombre Paralítico Vio al maestro Este hombre No podía Entrar a ese estanque Porque dice La escritura De vez en cuando Bajaba Descendía el ángel Y el que fuera Echado en el agua Era sanado Recibía ese milagro Y Jesús Está viéndolo postrado ¿Qué le dijo? Oye Levántate Es que Dios quiere Que todo el mundo Se levante Se levante Esa es la postura De Dios Estos tiempos 2020 Son para que Tú te levantes Dios lo que quiere Es que tú te levantes Mi alma Adora a Dios Tengo a Carlos En vivo Carlos Dios bendiga Estamos en Faro Aleluya Eso es Que listo A la sana Vino Que hoy en día Se encuentran Tras las rejas Que Dios Lo sacó De celular Pero fue Con un promósito Y por eso Nosotros tenemos Que darle gracias A Dios Porque pasamos Por ese desierto Porque el Señor Nos permite Pasar por ese desierto ¿Para qué? Para la que estamos En la tierra prometida Llevar palabra Y nunca olvidarnos De los que todavía Están en ese desierto Que le doy la gracia Los felicito Igual que a mi Era A Pedro De Jesús A Miriam A todo El equipo Completo ¿Verdad? Del ministerio Son ministerios Que están trabajando Trabajando juntos Ministerio En su mano En su mano Está el poder El ministerio Dios lo hizo El ministerio Poder y gloria El ministerio Cristo Libertas Son muchos ministerios Que estamos trabajando Bajo esto Y de verdad Que quiero darle Las gracias A cada uno De ustedes Gracias por ese trabajo En los teléfonos Jamie Gracias también Porque siempre estamos Ahí conectados Siempre El otro martes Estuvo grabando En los teléfonos Así que le damos Gracias Saludos De parte de mi amada esposa Amén Amén Abrazo Amén Carlos Dios te bendiga Un abrazo Te amo mucho Amén Amén Mira Miguel me dice Que me quedan cinco minutos Mire Recibí una llamada Para aclamar De Que hablaba con Michael Afuera Amén El capellán Propiedad De la institución De Ponce De juveniles Nosotros estuvimos ahí Hace unos meses Ante el coronavirus Amén Nosotros fuimos Amén Unos meses atrás A un servicio Una actividad que había Y allí tienen niñas Y niños Amén Una institución de jóvenes Amén Niñas Me explico Que son menores de edad Y niños Pues hombres menores de edad Amén Aleluya Y allí llegó Amén El coronavirus Pero me dio una buena noticia Amén Me dice que Amén Aleluya Pues Quien estaba infectado Amén Fue un oficial Que estamos orando también Por los oficiales De custodia Amén Ese oficial Le hicieron la prueba Salió positivo Y a los 18 oficiales Están en aislamiento Amén A través de eso Hicieron el plan de contingencia Que hace la cárcel Le hicieron la prueba A todos los confinados Jóvenes Hombres y mujeres Y todos salieron Y todos salieron negativos Es una victoria Porque nadie está hablando Del preso Pero la Biblia Habla del preso Pero nosotros Hablamos del preso Amén Tú ves ahora Los facebook Live Como te dice Pablo Unos predican Por contienda Unos por vanagloria Otros de buena voluntad Amén Ahora otros por live También Alaban Alabanza Dios para siempre Entonces ¿Qué pasa hermano? Amén Nadie habla del preso Pero la Biblia Habla del preso Amén Y Dios Está cuidando Los presos Y estamos orando Fuertemente Por los confinados Y por los oficiales De custodia Por los que están En eminencia Por toda la nación Todo Puerto Rico Estamos clamando Para que el Dios Del cielo Amén Tenga misericordia Aleluya En esta presencia Pero quería decirle esto Antes de clamar Porque Amén A los familiares Que nos escuchan Tienen familia en Ponce Todos están bien Hicieron la prueba Del coronavirus Me dijo el capellán Y salieron bien Negativos Hay un oficial Contaminado Que estamos orando Por él Y 18 En ajelamiento Así que vamos a seguir Orando por los confinados Y acordarnos de ellos Como si estuviéramos Presos Juntamente con ellos Y de los maltratados Como si estuviésemos En el cuerpo Michael Vamos a clamar Por estas peticiones En esta presencia Así que la vida Que nos esté escuchando Creemos que esto Es una mañana De vida Si así Amigo Que nos esté escuchando Preso Confinado Confinada Si tú deseas Reconciliar tu vida Con el Señor Este es el momento De hacerlo No es tiempo De dejar las cosas Para mañana Es tiempo De que te levantes Dios quiere Que tú te levantes Pero como único Dios Te puede ayudar Es cuando tú Dejes el paso Amén Dios es un caballero Él dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno abriere Yo entraré Cenaré con él Y él cenará conmigo Él nos va a servir En la mesa Esta es una noche Esta mañana Es una mañana De salvación Vamos a hacer este clamor Así yo voy a Después que terminemos El clamor Julián Voy así a hacer la oración De salvación Para aquel que quiera Reconciliar su vida Con el Señor Con Japón Y vamos para el cielo Amantísimo Dios De gloria Nuestras manos En cada una De estas peticiones Así creyendo Que ya tú las conoces Que no se trata De que nosotros Pongamos las manos Se trata de que tú Pongas tus manos Dios mío Y operen milagros A la distancia Mira cada confinado Mira algo así Aquellos que están Siendo infestados Padre cuida Cule Como las gallinas Cuidan su polluelo Cada joven Cada vida Cada dama Dios mío No importando el género Ni las lenguas Donde quiera que se encuentre Un preso Dios mío Se tú operando milagros Y guardándolos Así los confinados Como padres Los guardias Que van después A ver sus familias Cúbrelo Cúbrelo Dios mío Opera milagros Este es tu momento Este es tu tiempo De dejarte sentir De dejarle saber A los hombres Que no es por nosotros Que se trata de ti maestro Que tú eres el personaje Principal de esta pelu De esta película Eres tú el personaje Principal de Jesús Opera milagros Liberta el cautivo Da vida Ahora Dios mío Vamos a hacer esta oración En fe Creyendo que ya hay vidas Que se reconcilian En esta hermosa mañana Y habrán fiesta en el cielo Ahora amigo que nos escucha Amiga Vamos a hacer esta oración Y si tú deseas Reconciliar tu alma Darle tu vida Entregarlo todo a Cristo Como nosotros lo hicimos Y hoy cambió Nuestro lamento En baile Este es el momento De hacerlo Repitan conmigo Padre Te doy gracias Te pido perdón Por mis pecados Por mis pecados Por mis ofensas En esta hora Haciendo tu fuego Y hazme una nueva criatura En tus manos Estamos Gracias te damos Dios creyendo Que tú lo has hecho En el nombre de Jesús Amén 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 Estamos contentos Estamos gozosos Con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Amén Así que estamos contentos Estamos gozosos Amén Gracias Amén Ángel Marcano Un trabajo Poderoso Los teléfonos Gracias Michael Amén Gracias a Miguel En los controles Amén Gracias a toda vida Que estuvo con nosotros Nos escribió Carmen Castro Por salvación y familia Peticiones Luis Guitart Amén Mecánico Peso Notorio Ver las alas Pies de Cristo Amén Aleluya En esta presencia Amén Yo quisiera que Miguel se lo llevara Con esa alabanza de Billy Llévatelo Miguel Este fue tu programa En sus manos Está el poder Con el evangelista Julián Rosa Michael Carmona Llévatelo Llévatelo con Billy Alaba Dios Estamos contentos Estamos ilusión Estamos bajo la nube Amén Estamos contentos Por esta presencia Amén Sigue hacia adelante No se detenga Amén Como un caballo El caballo Dios se alista Para el día de la batalla Dios va El que da la victoria Amén Michael Dios los bendiga Dios los guarde Este que le hable El evangelista Michael Carmona Con mi hermano Evangelista Julián Dale para adelante Y para el cielo Y para el cielo Compartan Tiempos peligrosos Pero recuerda Que Dios quiere Que te levantes Que es tiempo De levantarte Él le puso pausa A tu película Pero es porque Él quiere entrarte En una nueva escena Y cuando él entra En la nueva escena Quiere decir que Él dice El que esté cargado Y trabajado Venga a mí Y yo lo haré descansar Que los que quieran Venir en pos de mí Niéguense a sí mismos Tomen su cruz Cada día Y síganme Para adelante Y para el cielo Dios los bendiga Amén Dios los bendiga